Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este espacio de la Comuna 3 Manrique a la U de la Armonía. Hoy yo creo que impactamos la ciudad con esta armonía de todos y todas en un espacio tan agradable que hoy logramos compartir con ustedes. El vuelo de las mariposas. Memoria colectiva y paz territorial, zona nororiental, Medellín. Bienvenidas y bienvenidos a la hora de la memoria, a la hora de la paz. Ya dimos pasos importantes hacia la reconciliación y seguimos ese camino para que en toda Colombia y en los campos y ciudades alcancemos un futuro con paz y con igualdad. Con el vuelo de las mariposas poderosas y transformadoras le damos la bienvenida para repararnos, para sanarnos, para ser comunidad y territorio. Porque esta ciudad también es nuestra. Estamos aquí repartiendo nuestras propias semillas, sembrando esperanza, lucha y resistencia. Reciban ustedes, gente de Medellín, una semilla, la semilla de los hilos que siembra ahora la memoria en donde se quiere florecer la paz y la reconciliación. Hagamos el pacto de caminar juntos y juntas hacia un objetivo de participar y exigir los derechos y defender este territorio de la Comuna 3 Manrique y seguir en la búsqueda de la felicidad, la reparación, la justicia y la no repetición. Fue un gran reto para las organizaciones sociales y los colectivos de víctimas al elaborar los informes para conocer las diferentes realidades en medio de una pandemia, pero también de la miseria y el abandono estatal. Por tantos años y por la continuidad del conflicto que sigue enlutando nuestro país, como nos lo decía ahora el subsecretario, que es reconocer que en Colombia sigue el conflicto, que sigue afectando los campos y las ciudades con este flagelo. Es por eso que se han encendido muchas luces en el territorio colombiano para ir iluminando los caminos con la verdad, la memoria y la justicia. Como gestoras de paz sobrevivientes, aportamos nuestro conocimiento para seguir trabajando por una justicia restaurativa, donde las nuevas generaciones tengan una paz estable y duradera, porque esta ciudad también es nuestro hogar. Bienvenidos todos al Tiempo de la Restauración Colectiva, Memoria Colectiva y Paz Territorial de la Nororiental. Recordando un poco nuestro proceso, nuestro trabajo en el territorio, reconocemos hoy, y le damos la bienvenida a los integrantes de las organizaciones sociales que están hoy acompañándonos en este espacio, en este caminar, en esta lucha y en esta resistencia, como son las organizaciones de nuestra comuna, pero también las organizaciones y movimientos del municipio de Medellín, como es la Mesa Municipal de Víctimas, donde hemos caminado juntos y juntas en busca de esta paz, que tanto anhelamos. El COMPAS también, hay unos procesos muy interesantes en esta ciudad, como Red de Paz, como todas esas asociaciones que Medellín reconoce hoy por nuestro trabajo y por nuestra acción, está la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, donde también tenemos unos compromisos con estas comunidades que han sufrido este hecho de violencia en el tema de desaparición de sus familiares y siguen anunciando y buscando a sus seres queridos. Pero también, nosotras como víctimas sobrevivientes y que hemos luchado en el trabajo y en la construcción del territorio en paz, también seguimos reconociendo que la labor de los líderes y las lideresas que se han luchado estos asuntos de la paz, del restablecimiento de derechos, de la paz territorial y también ahora pensándonos en esa reparación restaurativa, cómo son esos cumplimientos que nosotros tenemos que trabajar y tener con ustedes, hoy la institucionalidad presente, los entes que hoy se comprometen con este trabajo, con este proceso de paz en Medellín, yo creo que es un compromiso que hoy nos va a marcar para largo plazo, para largo tiempo, porque hay mucho, mucho por hacer y por trabajar en nuestro territorio, Medellín y más en esta comuna Tres Manrique, donde tenemos más de 30 mil víctimas del desplazamiento forzado, donde vivieron multitudes de, pues, muchísimos hechos de violencia y de violación a esos derechos humanos. Creo que eso hay que reconocerlo y hay un análisis muy, muy concreto en lo que se ha vivido y en lo que se ha trabajado en todos estos años de trabajo social y comunitario con las víctimas en la comuna Tres y en Medellín. Muchísimas gracias, bienvenidos y el compromiso es de todos.